Tenemos que ser obedientes en todo momento. ¡Vamos! ¡Cantemos esta canción, Obediente Quiero Ser! ¡Obediente a Dios seré, a papá y mamá también, si otros malos quieren ser, a sus papás no debe ser. Yo siempre obedeceré, y recompensa yo tendré, y larga vida me dará. Quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, bueno y obediente, niño diferente, muy bueno y obediente. Quiero ser, yo quiero ser, cada día al despertar, a Jesús debo volar, y la Biblia leeré, porque así bueno seré. Si obedezco a mis papás, mi Jesús me premiará, mi larga vida me dará. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, bueno y obediente, niño diferente, muy bueno y obediente. Quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, obediente a Dios seré, a papá y mamá también, si otros malos quieren ser, a sus papás no debe ser. Yo siempre obedeceré, y recompensa yo tendré, y larga vida me dará. Quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, bueno y obediente, niño diferente, muy bueno y obediente. Quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, cada día al despertar, a Jesús debo volar, y la Biblia leeré, porque así bueno seré. Si obedezco a mis papás, mi Jesús me premiará, y larga vida me dará. Y larga vida me dará, y larga vida me dará.